Bueno, bien, continuamos. Datos que aparecieron en el fin de semana, probablemente no con grandes títulos, como hubiera ameritado. Hay dos publicaciones importantes, una de ellas llevada adelante por un econometrista muy citado y muy consultado por economistas en general, que hablan claramente de una baja de los índices de pobreza en la República Argentina. Esto está dado por dos variables. La variable número uno es la caída de la inflación y la variable número dos, que va a la par con ella, la podemos poner antes o en paralelo, como ustedes quieran, es lo que está ocurriendo con la cantidad de pesos que necesitamos para llegar a tener un dólar. Estos dos elementos dicen claramente, según estos trabajos profesionales que se han hecho, que la inflación está, digamos, marcando una recomposición de la capacidad adquisitiva de los ingresos. No es parejo para toda la sociedad, hay asimetría. Todavía hay muchos elementos que están en debate, es decir, tenemos toda la situación en donde alguien fue, consiguió un lugar para alquilar, alquila. Eso tiene un elemento de ajuste, ese elemento de ajuste del valor del alquiler puede no estar en línea con el incremento nominal del salario que percibe. Bueno, hay muchas situaciones. Lo cierto es que estos datos empiezan a indicar esto y en el día de hoy se pone de relieve una encuesta de Opina Argentina, al frente de la cual está Facundo Nehamsky, que es un señor que agota el oído de muchos televidentes que siguen La Nación más, porque lo ponen en todos los programas, para Opina Argentina de todo. Pero en este caso una encuesta de Nehamsky, que formó parte en algún momento del gobierno de Cristina, es elocuente. Habla primero de una recuperación del piso promedio general que tiene de imagen positiva el presidente Milley. habla de situaciones en donde, bueno, se va recomponiendo como una base sustentativa de expectativas, es decir, colocando en una mejor posición la mirada sobre lo que está ocurriendo, poniendo el centro de la preocupación de los argentinos en el empleo, en poder mantener el empleo. Un gran tema que nos atraviesa, junto con los que hemos tenido que atravesar y superar por los temas de inflación y todo lo demás. Así que, bueno, esto imagino que va a ir construyendo una nueva dinámica de debate en los próximos días. Por otro lado, aquellos que están llamados a considerarse, en este momento, oposición, ni que hablar de lo que queda del kirchnerismo en el Congreso. Y algunos de los que, sin ser, digamos, el kirchnerismo, están buscando su lugar. El caso de Pichetto, el caso de... Todo un escenario de gente, muchas de las cuales, el año que viene, en las elecciones del año que viene, se van a ir. No van a tener lugar en las listas, o si llegaran a conformar algún tipo de lista, va a ser muy difícil, porque la del año que viene va a ser una elección hiperpolarizada, sin ninguna duda. Hiperpolarizada. Pero, ¿qué están buscando? Bueno, quieren reformar la ley con respecto de cómo se conforman las mayorías para poder enfrentar el tema del veto a las leyes o a los decretos de necesidad y urgencia presidencial. Es decir, se han encontrado con una situación nueva, una situación en la que creían que tenían el poder, en las dos veces que fueron como una acción de poder sobre el gobierno, en ninguna de las dos obtuvieron lo que buscaban. Es decir, ninguna de las dos pudieron tener esa mayoría que le daba el poder para sostener aquello que habían impulsado, sin consenso, sin acuerdo, sin sustentabilidad fiscal, todo lo que hemos hablado. Por otro lado, es increíble cómo actúan para jugar, yo diría, con infinita torpeza, con enorme, infinita torpeza. En el fin de semana, la apátrida Miriam Bregman, ¿por qué digo apátrida? Bueno, Miriam Bregman no reconoce la Constitución, no canta el himno, no saluda la bandera, por lo tanto no se reconoce a Argentina. Es más bien una comunista clásica por una visión internacional del poder, que supo tener, como decía Jean Lartegui, en la Catedral de Moscú a su Papa Rojo, cosa que hoy ni siquiera ocurre, pero ellos están ahí. Bregman dijo el fin de semana, Miriam se equivoca, somos millones. Wow, alguna vez tendría que verse reflejado en una elección, pero no ocurre, nunca están más allá del 3% del total general. Lo que sí hay es un gran momento para el Partido Obrero, para el Movimiento Socialismo, etc., para agitar en las universidades. Habrá que ver hasta cuánto llegan. Llama mucho la atención, he recibido información durante el fin de semana y hoy desde muy temprano, por ejemplo, que en la Facultad de Arquitectura, las autoridades están presionando para, las autoridades, para llevar adelante una toma de la universidad, cuestión a la que los centros de estudiantes parece ser no están de acuerdo, con lo cual podríamos decir tranquilamente que hay rebelión en la granja. Es decir, porque se supone que esto tendría que tener otra dinámica, y bueno, hay centros de estudiantes que están diciendo, Miriam, acá venimos a estudiar, vamos a seguir estudiando, hagamos lo que hay que hacer, porque no se ponen a debatir en serio cómo hacemos para tener un presupuesto ordenado, etc., etc., etc. Mucho en juego lo que ha puesto sobre la mesa, con este impulso que le ha dado el presidente a la cuestión del debate sobre el tema universitario. Como señalé el día viernes, en esa expresión de la Ceretti, la saga continúa, capaz que creyéndose Han Solo, pero es más parecido a Chehuaca, porque es muy difícil entender de qué habla por la disociación que hay entre lo que dice y lo que efectivamente ocurre. Como quedó demostrado y expuesto en el caso del rector de la Universidad Nacional de Rosario, un hombre que ha recibido con todos los oropeles y fastos a Evo Morales, a Rafael Correa, que canta o le entona bien una canción que es una loa a Ernesto Che Guevara. Está todo bien, digo, que ellos quieren creer en eso, crean en eso. El asunto es que después, por supuesto, como buenos a Parachic, tienen su propia estructura de satisfacción y entonces tenés rectorados, el de acá también ocurre, que tienen auto a disposición, chofer a disposición, no sé si el chofer de la Ceretti cobra 13 millones de pesos como el de el rector de la Universidad Nacional de Rosario, pero seguramente es un gasto difícil de justificar. En una ciudad a la nuestra, en donde vos decís, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué la Parachic tiene que tener su auto con chofer? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que lo hace sensato que esto sea así? Parece que viene de años. El fin de semana, y está expresado en mi columna publicada en el día de ayer, en noticiasyprotagonistas.com, en la edición 1412, hago una cita sobre los hechos que ocurrían sobre finales de la década del 90, inicios del nuevo siglo, cuando se descubre esta banda que operaba con libranzas falsas, que llegó a robarse, según se pudo comprobar, algo así como un millón doscientos mil dólares. En el último registro que se puede ubicar sobre esos hechos, en una asamblea donde fuera severamente cuestionado quien era, por esos años, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Jorge Petrilo, este había contestado, bueno, el tema está en la justicia, pero voy a dar explicaciones. Explicaciones nunca dio, y la justicia lo cerró, le puso un moñito, terminó pagando con un solo señor, que era un señor muy mayor, con un estado de salud muy comprometido, que se hizo cargo absolutamente de todo, y nadie quiso preguntar absolutamente más nada. Lo cierto es que ese millón doscientos mil dólares que se robaron con libranzas falsas nunca volvió a las arcas de la universidad o a las arcas del Estado en general. Una de tantas, una de tantas. Después hubo otra causa penal que en realidad era por temas de contratos, de cooperativas y otras cosas. Quizás fue más parte de la puja política interna que de hechos de corrupción. Y ya que cito a temas de hechos de corrupción, no puedo dejar de señalar que el actual premier español está, yo diría, muy, muy, muy cerca del final de su historia, o para decirlo en términos de Chehuaca, Lazzaretti de su saga. La acumulación de hechos criminosos, las pruebas que están apareciendo, llevan a que en el día de hoy, el Partido Popular está convocado por su líder a un encuentro en donde van a tomar decisiones para impulsar acciones penales directas contra Pedro Sánchez Castejón, a quien, en un dato que no es de color, la infanta heredera del trono de España, en los fastos que hubo en Madrid por el día de la raza, lo ignoró olímpicamente. No es poca cosa, en términos de imagen, eso que ocurrió. Bueno, muy bien, esta es la 99.9, es la hora 7, 26 minutos, en el territorio nacional de la República Argentina, la sensación térmica es de 14 grados, ocho décimos, la humedad es del 92%, continuamos en un breve instante. ¡Gracias!